Música 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 Por eso he llegado tarde Música Música He llegado aquí, estáis aquí muy paradas, señores. Estamos ya preparados para empezar la clase de la cua y de la natación. Por ella yo estoy deseando de que llegue el verano. Por ella me compran el sen, un bañador coreano y botanda. Por ella hoy he destrozado los siete cuchillas, por ella he puesto en mi cuarto un póster de escopetilla. Por ella he ido al ayuntamiento a ver a la Nuri, por ella he pasado más hambre que los cargos del Suri. Por ella me he quitado del espín y que yo bailo a su bar, por ella he tenido que ver cada día a dar un bar. Por ella llego reventada y no voy ni a andar, por ella tengo más espaldas que niño Montalbán. Por ella subo mi autoestima, mi amor propio y cariño, por ella enamoro a chavales de la edad de mi niño. Por ella dejo a mi marido que vaya al bar del codo, por ella canto esta mierda de José Manuel Soto. Por ella he sucumbido a Sartre y Perterrito ante los contraargumentos de Víctor Frank Parado para mi vida de sentido. Que no sabemos lo que significa pero lo hemos perdido, que no sabemos lo que significa pero lo hemos perdido. Hoy he levantado con la sonrisa puesta porque alguna noche me la quito pa' dormir. Hace unos días he cumplido los sesenta pero aparezco 58 así y digo nada, nada contigo y digo nada, nada contigo y tú seas, tú seas conmigo. Llegando final de mayo ya el calorcito yo como un día muy tempranito y allí me voy para el ayuntamiento. Me atiende allí Antonio con su sonrisa que es un tío tan agradable como si me pegara rumbo a los huevos. Le pido la inscripción pa' la natación, no vaya a ser que llegando junio se me haga tarde y que qué parada. Ni veo de reojillo a planchamento que hace lo mismo en el ayuntamiento que hago yo en la natación, nada. Lo tal que le dando junio toda la tarde le sentado un subián a la cazón para que me enseñe la llana a nadar. Y se ha apuntado también mi vecino Rafa que ha perdido me prestamente y ahora le llaman Rafa a nadar. Le tengo mucho cariño a mis compañeras a un cargo una secre graciosa pero de gracia no genera. Y en un día la piscina empieza a llover pa' la tonta y dice ¡Vamos a salir! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!